Este es un recurso importante de valoración política, dice en los mejores términos la palabra política, esta es una acción importante, una garantía importante, y por lo tanto debe haber una autoridad diferente. Les comento que he escuchado en estos días criterios en sentido diferente, como que en la tendencia pendular que caracteriza a nuestros movimientos intelectuales, se dice que ahora es mejor que esto vaya ante una autoridad judicial, porque ¿qué puede un funcionario de elección popular elegido políticamente conocer de esta acción tan importante para preservar una de las características, uno de los derechos más significativos de la persona humana? Sánchez Viamonte tiene algunas frases para calificar esto, dice es una acción institucional sui generis de derecho público, el habeas corpus es una acción sumaria, a veces no tan sumaria por razones de tiempo, porque resulta que se demoran en despachar el recurso de habeas corpus, haciendo una revisión para esta clase de algunos ejemplos administrativos, encuentro que entre la fecha de la presentación del recurso y la fecha de la resolución del alcalde, han pasado algunas semanas, cuando debería haber sido mucho más rápido, pero esto naturalmente en función de la complejidad burocrática de nuestras entidades, son entidades muy grandes con una inmensa cantidad de temas que estudiar, si uno va al despacho del procurador síndico municipal de las principales ciudades del Ecuador, dentro de esa Coyaquil, uno queda impresionado de el volumen de carpetas, de expedientes y de papeles que existen en esos despachos, aun cuando tengan un gran número de auxiliares, es realmente impresionante. Hay un asunto que Sánchez Viamonte lo trata y que lo planteo y se lo traslado, mejor dicho, ahora que es la etapa de las discusiones, de la temática. Señor decano, no sé si puedo continuar o no abuso de la audiencia. No debería preguntarle a ustedes, sino a los señores, pero... Ah, bien. ¿Cuál es la tesis nueva, la aplicación extensiva del habeas corpus? Porque el habeas corpus lo hemos entendido como una garantía de la libertad corporal, de la privación de libertad. Pero, ¿qué tal si a mí no me permiten de ir de un lugar a otro? ¿Qué tal si me privan de algún otro derecho fundamental que también está involucrado en la libertad? Como, por ejemplo, la libertad de trabajo. ¿Qué me pasaría, y a veces esto no es una pregunta tan de ocurrencia de un profesor, ¿qué me pasaría si de pronto determinadas fuerzas, oficiales o no oficiales, me impiden trabajar? Lo cual tiene que ver con derechos que son realmente fundamentales, derechos que tenemos reconocidos internacionalmente. Y entonces, por esa razón, Sánchez-Biamonte dice, no, el recurso de habeas corpus debe entendérselo extensivamente a todos aquellos aspectos que miran integralmente a la libertad de la persona. Pero, advierte, y este es el siguiente subtítulo, el habeas corpus garantiza derechos que atañen a las personas, pero no al patrimonio. este es un aspecto importante destacar, pero no vayamos a pensar que el trabajo es parte de la bolsa del caminante del patrimonio y que, por lo tanto, a lo mejor eso no es un derecho fundamental. Otro profesor de derecho constitucional de reconocido valor en el Ecuador es el ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Hernán Salgado Pesantes. En su obra Lecciones de Derecho Constitucional nos hace notar que el habeas corpus no es algo que puede suspenderse cuando el presidente de la República por razones de emergencia suspende determinados derechos. Dice, este no es un derecho que nosotros podemos suspender. Y efectivamente, si ustedes se dan tiempo de leer el tema de las atribuciones del presidente de la República en el estado de emergencia o estado de sección, estado de sitio, cualquier denominación que ustedes quieran aplicar a esa situación excepcional, encontrarán que en la constitución ecuatoriana de modo concordante con los instrumentos internacionales, el tema relativo al habeas corpus no ingresa a la suspensión. De tal manera que en el estado de emergencia, aún en el estado de emergencia, con las facultades extraordinarias concedidas o tomadas por el presidente de la República de acuerdo con la Constitución, no podría suspender el derecho de la libertad, concretamente el recurso de, perdón, miren ustedes el tema del recurso que está a flor de labios, la acción o garantía del habeas corpus. Gracias por ver el video.